Este, le entiendo cada vez menos a lo que dice el gobierno con relación a los sembradíos de coca y qué sé yo. Naciones Unidas dijo el año pasado, Bolivia tiene 20.400 hectáreas de coca sembrada. Este año dijo 20.200. El año pasado el gobierno dijo hemos bajado de esas 20.411.000 hectáreas y sin embargo nos apareció, como les estoy diciendo, esto otro más complicado. Pero a ver, resulta que ayer el viceministro de Defensa Social, don Felipe Cáceres, denunció la conformación de federaciones de cocaleros ilegales en nueve regiones del país, incluso en las áreas protegidas. El Comando Estratégico Operacional tiene una instrucción de erradicar las 5.000 hectáreas de cocales de zonas no permitidas. Al final, ¿cómo estamos? ¿Tenemos 20.400? ¿Tenemos 20.200? ¿O tenemos 25.200? ¿Y las que sacaron el año pasado? ¿Las 11.000 que sacaron el año pasado, cómo estamos? ¿Ustedes entienden esto? Yo no lo entiendo. Nos dice, nos dice el gobierno que no va a permitir que se le quiten de 20.000 hectáreas. La nueva ley está hablando de 20.000 hectáreas. Y sin embargo, Felipe Cáceres dice tenemos la obligación de rebajar 5.000. Dijo, tienen cifras por todos lados. Primero, primero nos dijeron, este es el informe oficial. El informe oficial dice 20.400 con relación al anteaño pasado del año pasado. 20.400, Naciones Unidas. Estados Unidos dijo no, 35.000. 35.000. Gracias, María Esther. Dijeron 35.000 y el gobierno dijo, a fin de año 2015, dijo, hemos erradicado 11.000 hectáreas. O sea, tenemos menos de 10.000 con todo lo que decía. Apareció Naciones Unidas y dijo, se ha bajado un 1%. Tenemos 20.200. Y ahora nos aparece don Felipe Cáceres y nos dice, el Comando Estratégico Operacional tiene la instrucción de erradicar las 5.000 hectáreas de cocales en zonas no permitidas. Nosotros estábamos pidiendo que nos digan cuáles son las zonas no permitidas, son las áreas protegidas y resulta que exigíamos que nos digan cuánto hay y ahora nos sale don Felipe Cáceres a decirnos que hay 5.000 hectáreas en zonas no permitidas. Yo creo que el gobierno no es serio, pues, en esto. Y claro, no es serio, a ver, tres campamentos de comando estratégico en la zona de San Fermín, Cocos Lanza y Colorados en el Parque Nacional Madidi. Han erradicado 50 hectáreas. El gobierno nacional dice que va a tener mano dura contra los falsos cocaleros. Si está sembrando coca legal o ilegal, son cocaleros. Las únicas zonas reconocidas y permitidas por la ley 1008 en Cochabamba son el polígono de la racionalización de las seis federaciones de productores de coca, además de yungas de bandiola. Y sin embargo, a los de yungas de bandiola, en lo que va del gobierno le han echado balas tres veces y han matado dos personas. Mierda, la verdad es que esto es de no creerlo. Gracias, Pedro. La verdad es que es de no creerlo. Todo esto que uno lee, mierda, dice, al final de cuentas. ¿Por qué hace el gobierno esto? Porque enturbia el agua para que el pozo parezca más profundo. Enturbia el agua para que el pozo parezca más profundo. El resto son consideradas zonas ilegales o productores ilegales. Por tanto, ahí sí habrá erradicación forzosa. No vamos a dialogar ni tenemos nada que consensuar. Sin embargo, la semana pasada, cuando Sequerrancho y Tokibombo le echaron balas a los y los hicieron huir. El de Tokibombo dijo, no, un ratito, estamos negociando para sacar la legalidad de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿en qué quedamos? El gobierno es muy poco serio, muy poco serio cuando habla de coca. Porque debe haber ahí un asunto de cargo de conciencia. Debe decir, al final de cuentas, carajo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, es muy complicado todo esto. ¿Qué hace? Le dijo que se detectó otros cultivos ilegales en el norte de La Paz, hablando de San Buenaventura e Ixiamas. Y si algo le faltaba a esto. Hola, René, ¿cómo estás? Si algo le faltaba, se acaba de encontrar el centro de acopio de cocaína más grande del país. En la zona de Roboré, en el monte. Esto me llama la atención. Me llama mucho la atención. Una pista clandestina, parqueo de avionetas, lugares donde guardaban droga, acaban de encontrar ciento y tantos kilos. Arreglaban avionetas, tenían talleres, tenían todo. ¿Y los policías llegan a pie? ¿Y si hay una pista, por qué no llegan a avión? ¿Para darles tiempo de huirse? ¿Para darles tiempo de huir? Así dice. Para encontrar el lugar, las patrullas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico tuvieron que caminar durante días. Se hizo un patrullaje intenso en la espesura de la selva, dijo Marco Antonio Álvarez desde el lugar. Cuando los agentes lograron divisar una pista clandestina, recibieron disparos por parte de narcotraficantes con quienes se enfrentaron. También a balazo. Finalmente, la Fuerza Antidroga logró tomar posesión de la pista. En el sitio había dos avionetas, los narcos huyeron, no detuvieron a nadie. Existe droga de todo el país en el sector para ser despachada a países limítrofes. Era un centro de mantenimiento de avionetas donde realizaban los recargues necesarios, dijo el jefe policial. ¿Y saben qué es lo grave? Que en lo que va del año han pillado como han decomisado cerca de 12 avionetas. Han encontrado 14 avionetas. ¿Por qué no las usan las avionetas? ¿Alguien nos puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está trabajando tan mal este asunto? Para comenzar, no puede ser que se vayan a pie. No, no, es para no hacer bulla que tenemos que buscar bien. A ver, si tenés en el medio del monte una propiedad es porque alguien te avisó. Pero si no, no vas a ir a buscar a medio monte sin saber dónde estás yendo. Alguien te avisó. Ok, si ya te avisaron, gracias a Werman o Berman, ¿sí? A ver, si ya te avisaron y te dieron alguna referencia y por eso llegaste a pie, ¿por qué no tenés contratado el famoso Google Maps? El actualizado te cuesta 150 dólares al mes. El buenísimo. Y comenzar, a ver, ¿dónde te dijeron? En la zona de Roboré. Ok, hagamos un rastreo aéreo. ¿Sí? Y veamos. Aquí está la pista. ¿Qué hacemos? Bueno, no entremos por helicópteros porque los helicópteros son detectados por el ruido. El ruido del helicóptero en el monte se escucha de lejos, de lejos. ¿Sí? Me hace acuerdo a Matrix y se nos hacen creer una realidad cuando la verdad subyacente es otra, ¿verdad? Entonces, preparan cuatro o cinco avionetas, las llenas de soldados y van y entran al lugar. Van y entran al lugar. Porque, ¿cómo entraron a un lugar donde no hay, a ver un momentito, donde no hay fábrica, porque es un centro de acopio, ¿cómo entraron a dejar ciento y tantos kilos de cocaína y vaya uno y tienen los talleres y todas esas cosas? ¿Y cómo hicieron la pista? Eso es lo que uno debiera entender y de esto debiera hablarle el gobierno a uno. ¿Cómo hicieron una pista? ¿Cómo hicieron una pista en un lugar que es inaccesible? Tuvieron que haber entrado, ¿cierto? Y tuvieron que haber metido máquinas para dejar un campo grande y aplanado y todas esas cosas para que pueda aterrizar aviones permanentemente. ¿Y cómo hicieron un taller o centro de mantenimiento de avionetas? Búsquenlo en Página 7. Búsquenlo en Página 7. Halla en el centro de acopio de cocaína más grande del país. Y cuando lo lean esto, van a decir, la nota es del martes 11 de octubre. Este, van a tener que preguntarse ustedes lo mismo que me pregunto yo. A ver un ratito, ¿cómo entraron a hacer esa pista? ¿Son superdotados y los soldados son unos estúpidos que no pueden hacer nada? ¿Viejo, hay alguna parte de una película que no nos están contando? ¿Hay una parte de una película que se niegan al contarnos? ¿La película? ...árboles o un sistema, no sé. ¿Cómo es que los detectan cuando se van acercando? Que no nos digan, por favor. Es que tenían unas pititas, tenían unas pititas que las atropellaron. ¿Qué? ¿Me vas a decir que las pititas solamente son para la gente? ¿Que cuando un animal se tropieza no salen a tirar tiros? Saquen ustedes sus cuentas. Nuestro país tiene cada vez más droga y cada vez de mejor calidad. Y cada vez hay más gentes trabajando en este asunto. Existe droga de todo el país en ese sector para posteriormente ser despachada a países limítrofes. Era un centro de mantenimiento de avionetas también, donde realizaban los recargas necesarios. Centro de mantenimiento de avionetas. O sea, tiene que haber un taller para arreglar aviones. Por favor. Para el mantenimiento tienen que, cada cierto tiempo tienen que llegar turriles de gasolina. Hombre, no pueden pensar que somos imbéciles, que no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. En el culo del mundo, en el medio de la nada, hay una pista, hay un taller, hay un centro de acopio, hay una casa, hay un montón de cosas. Y no lo ubicamos por Google Maps y lo vamos buscando por referencia con una brujulita o con un GPS. Pero si lo podés ubicar con un GPS, si podés ubicar algo con un GPS, lo podés ubicar de arriba igual. Si a usted en la escuadra, hagan su cartita para Papá Noel a fin de año, porque se lo tragaron el cuento. Si eso en la escuadra, créanse esto otro. Créanse esto. No, no, no agarraron a nadie, les echaron bala y pelaron. Les echaron bala y pelaron. Esa más. Les echaron bala y se fueron. Y no los pudieron agarrar. Salvo que sea entregado, porque ya tienen otro, no sé. Yo desconfío mucho. La cocaína vale como un millón de dólares. Se presume que iba a ser llevada al Brasil. Secuestraron dos avionetas, dos armas de fuego, un fusil y una escopeta. Con un fusil y una escopeta a la fuerza de tarea conjunta, los que agarraron a tiros y los hicieron pelar. Este ya está. Este, no sé cómo lo ven esto. No sé cómo lo ven. No, no agarraron a nadie. Según las primeras investigaciones, los narcotraficantes enviaban droga hacia Brasil, Chile, Argentina y Paraguay. Al parecer, diferentes organizaciones frecuentaban el lugar para cargar la droga en las avionetas que aterrizaban en pista clandestina. Lo que significa que la tesis coca, poder, territorio y cocaína está cada vez más clara. Les explico. Los cárteles en Bolivia no se pelean entre ellos. Los cárteles en Bolivia no se pelean entre ellos. Porque los que tienen poder sobre los cárteles son los cocaleros que tienen poder político y están abrazados del poder político. ¿Se entiende o no se entiende? En la medida que estén abrazados del poder político, que el poder político los proteja a los cocaleros, los cocaleros le determinan las condiciones a los narcotraficantes. Consecuentemente pueden venir todos los emisarios, entre comillas, de los cárteles, pero no tendrán posibilidad, no tendrán posibilidad de hacer nada. No hay control del espacio aéreo. Ha ido, Remy Ferreira, dice, a comprar unos cocaleros y narcos son socios, por supuesto. No son socios. Son clientes. Son clientes. Ha ido Remy Ferreira a comprar unos radares franceses, que es una buena medida. Van a traer 10 radares y ojalá traigan de una vez los aviones para que sepamos todo esto. Pero esta charlita a mí me parece una pelotudez. Le soy franco. A mí me parece una pelotudez. No, yo no me lo como eso. No me la trago. Si alguien quiere tragársela, se la traga. Parqueo de avionetas, armas de fuego, dos, dos armas, patrullaje intenso en la espesura de la selva. ¿Y cómo llegaron allá? Por información. Entonces, si llegan por información Google Maps, viejo puta madre, uno... Ahorita la alcaldía de Santa Cruz con cuatro reales hace Google Maps directo y a veces porque tenés un techito te lo tomas hasta como casa. ¿O no es así? Viejo, esto... Esto... Esto es muy grosero para que se lo cuenten así. El centro de acopio encontrado el fin de semana fue destruido luego que los efectivos levantaron todas las evidencias. De acuerdo con el jefe policial, un trabajo de inteligencia a la FED permitió dar con el sitio que está en un lugar inaccesible para vehículos. Se tarda días cuando se va a pie. Los delincuentes llegaban ahí por vía aérea casi siempre. ¿Cuántos vuelos tenés que hacer para llevar un taller, un taller de de reparación de avionetas? ¿Cuántos turriles te entran por avioneta para este que lleves allá lo lo que necesité? Honestamente 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 me preocupa porque no vamos a salir de esto no vamos a salir de esto creen que este no nos van a no nos la van a charlar con este asunto de que este combatiendo a falsos cocaleros son los que no están sindicalizados son los que están fuera fuera del están fuera del 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 campo de acción de Evo Morales pero es cuestión de que los llamen y se entran no sé yo me da mucha pena la ley antidroga nueva se prevé que las nuevas leyes de la hoja de coca y sustancias controladas serán aprobadas en la asamblea provincial hasta el fin de diciembre la ley de la coca se socializa contempla legalidad de 20.000 hectáreas entonces para qué están reduciendo 5.000 o Estados Unidos tenía razón debían existir 20.000 hectáreas 7.000 en el trópico 12.000 en Yungas y 1.000 en Caranavi eso garantiza escuchen bien según este joven Felipe Cáceres tener en Cochabamba 7.000 12.000 en Yungas en Yungas 1.000 en Caranavi cocaleros si tienen cómo sembrar coca aunque no la necesiten y aunque sepamos que de estas 7.000 de estas 7.000 hectáreas de estas 7.000 hectáreas del chapare 6.999 van a ir a la pichicata pero con eso vamos a tener paz social en serio creen que nos vamos a convencer es mucho nombre sano paz social vía coca mierda y de ahí estamos felices todos hombre es mucha barbaridad es mucha barbaridad vamos está búsquenlo búsquenlo está publicado en los tiempos 20.000 hectáreas son necesarias 14.000 para el cultivo y el resto para la industrialización ¿quién industrializa a los pichicateros? ah ahí nos callamos ¿cuál es la industrialización que están haciendo? han aparecido los peruanos a decir que están haciendo un proyecto de de chocolate que será endulzado no endulzado que le van a quitar el amargo del chocolate con coca pero ya lo escribieron ya lo escribieron para eso primeramente va a haber que desalcaloidizar que nos diga el ministro o el viceministro Felipe Cáceres ¿cuál es el centro o cuál es el equipo de desalcaloidización que tiene y dónde la van a poner? pero ¿cómo va a decir es para industrialización? ¿qué va a industrializar si no tenés que industrializar? porque primero y antes que nada para industrializar tenés que tener una planta que alguien te la certifique del mundo que es para desalcaloidizar y nosotros no tenemos una planta desalcaloidizadora y entonces ¿cómo nos sale este hombre? ¿de cómo nos sale este hombre a decirnos que vamos a tener que tener cien de mil? el té de coca para infusión ese no está desalcaloidizado ni lo greca no está desalcaloidizado de coca de coca de coca una planta en in entre en de coca el